Una persona que nos esté viendo y escuchando y diga, caramba, eso ha sido lo que a mí me ha gustado siempre. ¿Cómo puedo formar parte o entrar a tomar las clases de tiro allí en Posees? ¿Cuál es el procedimiento? Ok. Evidentemente una persona estipulada por la Ley de Armas de Puerto Rico, la Ley de Armas de Puerto Rico 2020, que vino por razón del proyecto del Senado 168, que de hecho esa ley la firmó la entonces gobernadora Wanda Vázquez Garcet. Primero, una persona que quiere iniciarse en ese deporte, ¿verdad? Vamos a enfocarlo como un deporte que es como yo lo estoy viendo, ¿verdad? Ajá, ajá. Este, una persona que quiere involucrarse, lo primero que establece la ley es que esa persona tiene que tomar un curso de uso y manejo de armas de fuego. Ok. Y ese es el curso que damos nosotros los instructores allí. Nosotros entonces le damos un curso a la persona y la persona entonces es certificada. La persona tiene que tomar una teoría, pero entonces también tiene que cualificar en el campo de tiro. O sea, que no es simplemente coger una teoría y seguir, sino que tiene que cualificar y tiene que cualificar bien. Ok. Primero se coge el curso de uso y manejo de armas de fuego. Luego se llena la solicitud de la policía de Puerto Rico, que es la PPR 329, si no me estoy equivocando. Ajá. Se llena la solicitud, se juramenta ante un abogado y entonces con esa solicitud hay que someter un comprobante de renta interna de 200 dólares que lo exige la ley y no lo exigimos nosotros. Hay que someter el certificado de nacimiento vigente, la tarjeta de seguro social sin laminar y en caso de que no tenga la tarjeta de seguro social, la W2. Tiene que presentar un certificado negativo de antecedentes penales con su debida validación. Importante. Tiene que presentar una fotocopia de su licencia de conducir, tiene que presentar dos fotos dos por dos y eso es todo. Eso es todo. Realmente eso es todo. Yo espero que no se me haya quedado nada porque a veces este así, así se me queda algo, pero este... Hablaste en algún momento de que esos son diferentes etapas. Es como cuando uno llega a la universidad, comienza un año en lo básico, va entrándose en la especialidad, va entrándose en cosas más importantes en términos de cómo va aprovechando, cómo va ascendiendo en términos de conocimiento. ¿Desde dónde comenzamos? ¿Desde dónde comenzamos? ¿Desde dónde comenzamos? ¿Cuál es el inicio de esa instrucción que ustedes ofrecen? Nosotros debemos recordar que la ley estipula un procedimiento y ese procedimiento no puede ser violentado, ¿verdad? Porque si no, si ese procedimiento es violentado, pues no te dan la licencia. Por lo tanto, lo que debe hacer una persona es cumplir con estos requisitos que yo te he dicho primero, porque la intención de este curso entonces es llevar a la persona a que cualifique como corresponda, ¿verdad? A que demuestre, ¿verdad? Unas destrezas en el uso y manejo de armas de fuego seguro. Tiene que haber un conocimiento de la ley. Si no hay un conocimiento general de la ley, Junior, pues la persona no puede entonces, ¿verdad? Este, ¿verdad? Hacer uso de armas de fuego, ¿me sigue? Y entonces, Junior, como que están sonando los espejos por ahí. Ese es Turok, Turok. Ese es Turok, Turok y... Turok y... No, pero, 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 está bien, está bien en los peritos de fondo, aunque se supone que haya tiros de fondo, pero... Turok y Turok y Turok y Turok. Turok y Turok y Turok porque es allí donde yo trabajo y cuando yo estoy de turno, yo atiendo a esas personas. Por lo tanto, el club de tiro cumple una función vital en términos de la formación, ¿verdad? De las personas que van a estar teniendo y portando armas de fuego y disfrutando del deporte. Por lo tanto, luego de obtener la certificación y hacer todo el proceso que conlleva con la policía de Puerto Rico, se le otorga a la persona un carnet de plástico, ¿verdad? Que certifica que esa persona tiene la autorización del Estado para tener y portar armas, ¿verdad? Luego de ese entonces es que vienen los cursos y son distintos cursos. Ahora, eso es, aunque yo considero que es una responsabilidad, que no se debe ceder ante nadie, hay personas que van entonces, acuden a los instructores, como me pasó hoy, de hecho, que acudió un señor para solicitar cursos. ¿Y cómo nosotros los dividimos? Pues dividimos curso pistola 1, curso pistola 2, los cursos que tienen que ver con introducción al deporte, ¿verdad? Al deporte del tiro de precisión, introducción al deporte del tiro práctico, ¿verdad? Y por ahí para adelante las personas entonces comienzan a buscar estos instructores. Hay muchas organizaciones alrededor de Puerto Rico que se dedican a dar cursos bien completos, referentes, por ejemplo, al que le interesa entrenarse bien en el uso y manejo de armas de fuego para defensa. Pues hay muchas organizaciones aquí, incluyendo la NRA, claro, que se dedican entonces a dar esos cursos. Por lo tanto, es responsabilidad de la persona. Entonces, si puso el camino, el pie en ese camino, en el camino de, en el mundo de las armas, vamos a ponerlo de esa manera, pues entonces, claro, estamos los instructores y los vamos orientando. Y esas personas entonces van acudiendo a los distintos instructores. Y cuando un instructor se encuentra con que no puede dar un curso en específico, nosotros tenemos una red ya de instructores alrededor de todo Puerto Rico con diversos cursos. Yo te digo, Junior, aquí en Puerto Rico hay unas organizaciones que dan unos cursos tremendos, tremendos, dirigidos a todo lo que te estoy hablando. Hay gente que toma, se une a organizaciones como IDPA para entonces practicar en el deporte, pero más dirigido a la defensa personal. Hay otros que se inician en USPSI, aquí en Puerto Rico. Hay unos que se unen a Tiropráctico Puerto Rico. Hay otros que se unen a la Puerto Rico Practical Shooting Association. Y todas estas organizaciones dan diversos cursos. Y yo te digo, son tantos que yo no te puedo hacer... Mencionarlos todos, no puedes. Sí, pues son muchos. Realmente Puerto Rico, en ese sentido, te lo digo con seguridad, Junior. Puerto Rico está a la vanguardia. Restaurante Deleite, en el C&C Profesional Plaza Barinas, Yauco, 787-987-8088. M&M Autoservice, Comercio Final, Yauco, 267-3136. El Desvío 1, detrás del Ñato Ramírez, Yauco, 856-2215. Café Bakery, en calle 25 de Julio, Yauco, 856-8269. El desvío número 2, carretera 116, Lajas, 827-8422. Empresas Bavironia, Guardias de Seguridad e Investigaciones Privadas, en Yauco, 449-6922. Una empresa en las manos de Dios. Papá de Leite, en Yauco, Plaza 1, 939-415-7391. Laboratorio Clínico Susúa, Barrio Susúa, Alta La Palmita, Yauco, teléfono 856-5211. Gemelos Autopark, Tector Cuatro Calles, Yauco, 913-0000. ¡Gracias! CC por Antarctica Films Argentina www. Email Business Adulting kleiner impacts Apprester